¡Suscríbete al canal! El otro área que se ha descubierto en esa zona, de hecho, se la comenté ayer, pues sí, ya se ha confirmado que habrá una misión, ¿vale? Ya habréis visto de fondo en pantalla el cartelito y bueno, al margen de eso, muchas noticias, ¿vale? No te las pierdas. Pero, hey, súper rápidamente lo único que quiero comentaros es que este vídeo está patrocinado por vosotros, ¿vale? Así que dadle a like, comentad y es todo lo que os pido, ¿vale? Pasadlo bien con el vídeo. Y por favor, seguid a Brigant, ¿vale? O sea, esto que estáis viendo de fondo en pantalla es el pedazo de curro que se hace con las ilustraciones y ya ha hecho dos, ya ha hecho tres para el canal que son increíbles, ¿vale? Y o sea, es demasiado, es demasiado. Y además le está dando mucha caña a la comunidad de Destiny, así que 100% nos va a cundir seguirla. Tenéis links abajo en la descripción. Ahora sí, pasemos a la acción. Vamos a comenzar las noticias con algo muy importante y es que han descubierto ya, confirmado, que habrá una nueva aventura heroica con modificadores de campeones que nos permitirá farmear al Conde Luna. Confirmado ya, como veis, está a 1220 de poder y básicamente esperamos que sea una versión relativamente distinta a la otra misión que vimos y como os dije recientemente, han descubierto un gran área dentro de esta misma misión que aún no hemos experimentado, así que muy probablemente tenga lugar ahí. Si lo habéis visto y deseado, os lo mostré en uno de los tres noticiarios de ayer. O sea, ayer hubieron tres noticiarios y cada uno era realmente importante, ¿vale? O sea, os recomiendo checar cada uno de ellos si os los habéis perdido. Al margen de eso, vamos a las nuevas noticias de hoy. Vamos a empezar dándole un rápido repaso a todos los nuevos ítems más recientes. Este que es un ítem sin nombre, ¿vale? Que es parte de la aventura Un Chanto del Más Allá, nos pide ir a hablar con la araña, por si os lo preguntáis. Es que probablemente tenga que ver con esa cinemática filtrada que os mostré hace unos días. Bueno, no os la mostré, ¿vale? Pero ya os comenté que se filtró y tal y probablemente tenga que ver con aquello. Entonces, luego aquí también podéis ver imágenes promocionales, ¿vale? Voy a mostrar lo que realmente nos pueda interesar, ¿vale? Como veis, han aparecido nuevos engramas, ¿vale? Estos son más bien paquetes de recompensas, ¿vale? Que probablemente podamos comprar a cambio de... a hacer... depende de qué recetas. Como veis, regresan las recetas, ¿vale? Con distintos... Supongo que distintos nuevos ingredientes necesarios para completarlas. Algunas igual son iguales a los de años anteriores. Pero como veis, hay nuevos diseños. Incluso para Eververso, que me parece que el año pasado no había en Eververso. Pero sí, parece que esta semana, o sea, esta Aurora también participa. Luego aquí también podéis ver montones de otros ítems. Tenemos el Overflowing Downing Presence, ¿vale? Que probablemente tenga ítems exóticos de... De... El evento, la Aurora. Aquí, por cierto, tenemos varios paquetes mejora para Sparrows. Y creo también que... Que para la nave, ¿vale? Como os dije, hay varios efectos de mejora exóticos para la nueva nave de la Aurora en particular. Creo que la única nave exótica mejorable. Y estas son mejoras para la Sparrow, ¿vale? De la Aurora. En anteriores Auroras también se podía mejorar la Sparrow, ¿vale? Pues esto es una confirmación de que también podrá hacerse en esta Aurora, ¿vale? En el evento del 2020. Luego, aquí tenéis más ítems, ¿vale? Este es un material común, por lo que veo, ¿vale? Un regalo, de hecho. Holiday Gift. ¿Vale? Y bueno, como os digo, no vamos a profundizar mucho en ello. Podéis pausar un segundo, si queréis leerlo. O ir directamente al LightG también para echarlo un vistazo. Pero es que a muchos os interesa echarlo un vistazo a todos los nuevos ítems cuando aparecen ahí en la base de datos. Y algunos más interesantes que otros. O sea, os estoy pasando por encima. Algunos que, la verdad, tampoco quiero detallar mucho, ¿vale? Porque ya son similares a los de otras Auroras. Lo que sí os quiero confirmar, o sea, decir que es importante respecto a esta Aurora, a diferencia de otras, es que ya por fin han traído otro evento comunitario. O sea, la verdad, los odiamos bastante el año pasado, ¿vale? Pero es en plan, se echaban de menos, ¿sabes? Y parece que va a regresar un nuevo evento comunitario. Y cuanto más participemos, la comunidad, mejores recompensas ganaremos. Ya os lo comenté otro día. En fin, aquí veis montones de nuevos pasos, ¿vale? Que tienen que ver con la nueva aventura exótica, Abundancia de Regalos Escas. En fin, si queréis leer, podéis pausar un segundo, ¿vale? Para checarlos. Como os digo, no creo que sea necesario spoiler de esto ahora. Y ya veréis una guía una vez esté disponible. Y como veis, aquí veis una serie de las recompensas que obtenéis a lo largo de esta aventura. Que incluye los regalos de la Aurora de Desbordantes. Los generosos, los adecuados, los modestos y los escasos. En fin, muchas buenas recompensas. Y aquí, por cierto, de fondo estáis viendo el tráiler. O sea, os lo voy a dejar al final, ¿vale? Pero solo quiero que veáis esta primera parte de aquí. O sea, es que me parece impresionante. Me parece que es la primera vez que lo hacen. O sea, fijaos en este plano de aquí. En el que aparecen, me parece que cientos de guardianes. Al menos docenas de guardianes corriendo hacia cámara. O sea, para hacer eso, obviamente tienen que tocar bastante el juego. Y bueno, solo quería destacar eso, ¿vale? Luego os dejo el tráiler completo. Ahora, otras noticias. Además de esta aventura, aquí tenéis los nuevos efectos exóticos para la nave, ¿vale? Cocoa, Mint y Rose. También tenemos los nuevos ornamentos exóticos. Glee Barrage para Xenófego, que la verdad está genial. Ya os lo mostré el otro día, ¿vale? Aquí tenéis el de Monte Carlo. Ya los mostré el otro día, ¿vale? Y tampoco me voy a liar mucho, pero como digo, podéis checar todo esto en LightG. Y aquí podéis ver montones de las nuevas recompensas que vendrán con esta Aurora. La nave, por cierto, es en plan... No sé si recordáis la nave de 2017, pero esa me parece que fue de las mejores de la Aurora. Como veis, hay varias sparrows, varios nuevos gestos. Y bueno, ahí ya hemos pasado por casi todo. Así que ahora, aún más noticias. Ahora, estamos checando el canal de Drexys Animations. Para quienes no lo conozcáis, es un animador de la comunidad de Destiny que es impresionante. O sea, hace mejores cinemáticas que las de Bungie, literal, ¿vale? Y aquí nos revela un teaser, un breve teaser de su próximo proyecto. Os voy a mostrar apenas 15-20 segundos de este teaser. Y os dejaré el link abajo en la descripción si queréis verlo completo. Pero es en plan, ¿esto? No lo ha hecho Bungie esto. Lo ha hecho ese güey esto. ¿Está mejor que lo de Bungie o qué? O sea, no voy a decir tampoco que es mejor que lo de Bungie, ¿vale? Es distinto, ¿vale? Pero, o sea, para ser un proyecto que me parece que solo ha trabajado él completamente, ¿vale? Toda la animación, todo el trabajo de esto. Parece increíble. Y aquí, por cierto, o sea, básicamente os lo voy a pausar ya. O sea, parece que va a ser una especie de parodia. O no parodia exactamente, sino referencia a esa intro de Guardianes de la Galaxia, ¿vale? Aquí tenemos el Patrol Mix Voluna. Así que 100% es una referencia a Guardianes de la Galaxia. Y creo que va a estar genial, ¿vale? Y creo que es un proyecto genial de un fan del juego que va a estar genial. Así que tendréis link en la descripción si queréis checar esto al completo. Y seguirle para checar el proyecto cuando esté al completo. Probablemente os lo comparta también porque voy a estar al tanto. Y ahora, vais a flipar con lo que nuestro homie JARF ha encontrado. De nuevo, tendréis link a su canal abajo en la descripción. Y es que he encontrado un área increíblemente enorme en las costas enredadas. O sea, de nuevo, esto es las costas enredadas. Pero parece que vamos a ir directamente a Ciudad Unérica con lo que estáis a punto de ver ahora, ¿vale? Os lo voy a adelantar, ¿vale? Solo quiero mostrar algunas partes importantes del gameplay. Pero es que creo que con esto vais a flipar demasiado. O sea, entonces, ahí para empezar tenemos esta especie de entrada, ¿vale? Que aún no hemos podido atravesar, ¿vale? Y ahora lo que va a hacer es con el glitch de Garra de la Salvación, ¿vale? Que están aprovechando para atravesar todas las barreras, pues, teletransportarse a través de él. Y como veis, llega a un área completamente nueva. O sea, esto está en la costa enredada. Esto jamás lo hemos visitado. Y esto debería haber aparecido esta temporada porque hasta ahora no lo han descubierto. Quizás es por Garra de la Salvación que han logrado pasar aquí por primera vez. Y ahora es cuando logran descubrirlo. Pero, ¿os habéis fijado en esto de aquí? Este pedazo de área con cascados. O sea, esto es, por cierto, algo que me parece que no hemos visto en ningún otro sitio. Este tipo de efectos o partículas o como queráis llamarlo. De todos modos, el área es gigante. Y aquí 100% van a lugar o una misión importante. O es que, no sé, o sea, esto depende de si se puede llegar a extender más el área. Podría llegar a ser nivel mazmorra o asalto. No sé exactamente qué esperar de aquí, pero mucho potencial tiene. Eso seguro. Así que, os dejaré el link al gameplay completo abajo en la descripción. Por si queréis echarle un mejor vistazo. Pero sí, o sea, esto me parece impresionante. Y esto junto al otro gran área que se descubrió en Zona Muerta Europea. Que os comenté el otro día, os lo mostré en el vídeo. De hecho, puede que ayer... Ayer hubieron tres noticiarios, como os digo, ayer hubieron muy importantes noticias. Así que os recomiendo checarlos porque YouTube no lo está notificando bien. Así que, por favor, activad la campanita. Y checadlos de vez en cuando por si os perdéis algo. Pero sí, como os digo, os voy a dejar links a todo lo que hemos mencionado abajo en la descripción. Dicho eso, muchas gracias por pasaros por el vídeo. Bendiciones. Os voy a dejar con el tráiler ahora. ¿Vale? Vosotros decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Peggy 16 La línea que separa la luz y la oscuridad es muy delgada. Crucémosla a la vez. Tarde o temprano pasará. Con este poder, crearemos nuestro destino. Y que, cercanos de baja agua que nos acorda. Pero... ¡Toas le툴! ¡Vale! 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 Adelante, Tontas, y alerta Nuestra lucha no ha terminado Los guardianes triunfarán, como triunhan siempre Adelante, Tontas, y alerta